La carne de un dedo No lo dudes, claro Tiene un pico muy fuerte y muy afilado O sea, son como cuchillas Igual que un cuchillo Demasiado fuerte Esto es un animal salvaje Luego tenemos que hablar de él Lo que hace que es picar O directamente lo que hace es como tipo gancho Pica y corta Pica y corta Sí Pica y corta Bueno, de hecho te has traído ayudantes y todo Sí, hoy vengo con ayudantes Así que es la primera vez después de dos meses Con quien has venido Me acompañan Marta, veterinaria Y Sandra, bióloga O sea, no es fácil tratar con la garza real Pues no Espera, espera, espera Que ya no tiene el micro No, no, no es fácil Porque Jolín no está acostumbrada a la gente Y también hay que tratarla con mucho cuidado Porque, bueno, tiene sus cositas Está lesionada Y es un animal salvaje Es un animal salvaje Que luego explicamos Porque, bueno Es un animal estresable como todos Pero hay que decirle a esos listos Que luego nos ven Que están controlados los niveles de cortisol Para el estrés Y además tiene que quedarse a vivir en cautividad Por tanto, no nos queda más remedio que manejarla ¿Vale? Para aquellos que lo sepan Vale, queda dicho Enseguida nos vemos en plató Chicos, muchísimas gracias ¿Cómo se llama? Fénix 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 Light precisamente Exacto, pues es lo mismo Es casi imposible Algún día se conseguirá ¡Hombre! Ya lo verás Eva, hasta ahora Vale, hasta ahora Bueno, hoy tenemos A una protagonista Que ya nos han dicho que es salvaje Y que es un poquito Un poquito peligrosa Por eso, Gonzalo hoy viene Acompañado de dos ayudantes De una bióloga Y de una veterinaria Gonzalo, muy buenas tardes ¿Qué tal? No te doy la mano hoy que no puedes Bueno, hombre, pero me hagas una palma de ahí también Venga ¿Con quién vienes acompañado? ¿Cómo estáis, chicas? Bióloga y veterinaria del núcleo zoológico El Bosque Eso es Comenzamos enseguida hablándoles de esta garza real de Fénix, ¿no? Fénix, correcto Pues nos vamos al corralito mientras Muy bien Bueno, pues aquí tenemos a la garza real Que se llama Fénix Por si no nos han visto desde el principio Es un animal salvaje Eso lo sabemos todos Pero que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Porque esto es una cuchilla Sí, es un arma de doble filo Tiene un pico muy potente Y mira, cuando se eriza un poco Cada movimiento A lo mejor el micro le llama la atención Y bueno, pues está atento A ver si te puede echar un picotazo Hay que tener cuidado Porque nos puede hacer mucho daño Así te ha llegado a agarrar, bien agarrado A mí me he cogido un dedo Sí, para soltárselo éramos entre dos Y bueno, me hizo mucho daño en el dedo Pero bueno, es lo que hay Hay que manejarlo Y que con fuego anda, se quema, ¿no? Son las cosas que pasan Pero hay que tener precaución Por si te coge un ojo, te lo puede desgraciar Vamos, claro, con el pico que tiene Parece mentira, pero tiene mucha fuerza Se llama Fénix Porque quien lo rescató Entre ellos un niño de ocho años Nos lo trajo y le puso el nombre de Fénix Entonces digo, bueno, si se salva Pues le queda Fénix ¿Pero en qué situación lo encontró? ¿Qué es lo que le pasó a Fénix? Pues Fénix vino con un disparo Y un disparo y tenía el hombro totalmente destrozado Y parte del ala Bueno, pues alguien Que le gusta disparar a los animales, ¿no? Que te molesta una garza ¿Qué pasa? Que come peces ¿Qué? Te molestan los animales, déjalos Porque las garzas son enemigos a priori de cazadores, de pescadores Bueno, pues quizá de pescadores Pero bueno, hay pescadores y pescadores Como cazadores y cazadores El que tira por tirar y mata por matar Pues eso no es ni cazador ni pescador A ver, hay que respetar Ahí ya tiene tanto derecho a comer truchas como los demás Que no solo come truchas, ¿no? Come peces, claro que come peces Porque ahí formamos un equipo Y entre todos Pues uno, pues Bueno, se amputó Se tuvo que amputar el ala De hecho aquí le ves No sé si la cámara lo recoge Que le está saliendo plumón Y aquí tiene un callo De la fractura del ala O sea, el ala lo perdió El ala no lo perdió del todo Perdió la última parte del ala Y sí que tiene el hombro destrozado Y eso ¿Qué significa? ¿Esta garza no puede volar ya o sí? No, no puede No puede volar Porque necesita las dos alas completas Está desequilibrada, claro Claro No puede volar Entonces lo que vamos a hacer Es dejarla en el bosque A vivir con nosotros De hecho la manejamos todos los días O sea, esto de salir en la tele A ella pues como Cuando la manejamos allí La coges en cuello La manejas Vamos a dejarla dentro del corralito Para que se vea bien No mucho rato Pero porque seguramente Se vaya a asustar Y no quiero que aquí se haga daño Porque aquí no hay vegetación Donde se pueda esconder Con lo cual Si la dejo y se asusta mucho La vuelvo a coger en cuello Vale, venga, perfecto La metemos ahí Y la dejamos Recordamos que todos estos gastos De alimentación De mantenimiento Veterinarios, etcétera Los asume el bosque Pues mira, un animal así Te cuesta sacarlo adelante Luego no mantenerlo Que también es caro Pero sacarlo adelante Unos mil euros Aproximadamente en gastos ¿Mil euros? Sí, claro Entonces es que la gente Debe pensar aquí tienen No, no, aquí todo vale Y todo vale Y si nadie te ayuda Al final pues se te pone todo aquí La saca rompe Y no podemos recuperar Hacemos nuestro trabajo Tenemos proyectos de recuperación Y proyectos científicos Como el Principado Pero nadie pone dinero Nadie se moja A ver, todo sale de nuestros bolsillos De las entradas del zoológico Pero llegará un momento En que como tengamos que recuperar a muchos El año pasado fueron 18 los que liberamos Y ahora mismo, a ver ¿Cuántas garzas tenéis O es la única que hay en el... La única Es la única Es la única que hay Además no es fácil ver una garza Hay dos mil parejas en toda Europa Hay algún animal sedentario Todavía migran a África Pero una garza en cautividad Súper protegidas Pues es imposible de ver Prácticamente No pasa nada Esto que hace aquí Lo hace allí Vale, vale, vale No más esto Lo que no quiero es que se dé golpes Intenta volar La agarro otra vez Solo puede extender una O sea, pero no es consciente Es decir, ella está todo el rato intentando volar Claro, ella es normal Tiene que abrir las alas Buscar el equilibrio Intentar echar a volar Pero no puede volar ya Entonces, mírala Se va a quedar con nosotros a vivir Para que se quede con nosotros Necesita un manejo Y el estrés Como decía antes Para todos esos listillos Que dicen Un animal salvaje en la tele Pues sí Pero está controlado el estrés A través de los niveles de cortichol en saliva Con lo cual Que no piensen Que se estresa Se estresa Pero está controlado Hasta cierto punto El estrés tampoco es tan malo Y la única forma de vivir Que tiene este animal Me imagino que es cautividad Si no estaría muerto Sí, no es cautividad Y lo es que además Si no la manejas Luego no va a comer Porque se va a asustar Entonces tienes que manejarla un poco No quiero que sea un perrín Que venga detrás de uno No, no No pretendemos eso Romper el hielo con la gente Que va a ver todos los días Y cuando le echas la comida O los peces O lo que le eches Que los vaya a comer Que no se esconda Pues si no se va a morir de inanición Después de gastar tanto dinero Y tanto esfuerzo Que se muera de hambre Es triste Con lo cual Un manejo Hay que hacerlo Es inevitable ¿Vale? Bueno y que Contadme A ver Tú misma ¿Qué es ese tipo de alimentación? Aparte hablábamos De los pescados Pero por ejemplo Esta garza En cautividad ¿Qué es lo que le dais de comer? Pues puede comer pienso Por ejemplo Vamos a intentar introducirle pienso Y bueno Todo lo que cace ella por allí Bienvenido sea Sí, sí Que puede cazar insectos también No obstante Fundamentalmente le damos pescado Sí Sardinas Estamos dándole ahora arenques Bacaladas Porque en qué tipo de recinto En qué condiciones necesita Tiene unos arbustos Que se puede proteger Y ya se esconde allí Y así nadie ¿Y ahí qué caza? Pues caracolillos Babosas Lo que se cuele Es una reja como esta Lo que cierra el recinto ¿Admite cualquier tipo de alimentación? No hombre Cualquier tipo no Pero yo que sé Una ranita Una lagartija Aunque se le cuele por ahí Tranquilamente Pero cabe decir Que no está el público todavía Está en la zona privada En la parte de recuperación Tiene un recinto De no sé De 50 metros cuadrados Para ella Pero le damos de comer Todos los días Se tiene allí los peces Tiene el pienso Y si cae algo de camino Pues oye ¿Es jovencito? Es joven Y además es joven Porque no tiene la coloración de adulto Los adultos ¿A cambio de color? Sí El copete lo tiene en negro Tiene el cuello más blanco Así que sabemos Que debe tener un año Porque a los dos años En época de muda Cambian el plumaje de adulto Con lo cual es joven Lo que no sabemos es el sexo ¿Tú sabes cómo se sabe El sexo de estos animales? Iba a decir mirando Pero claro Si no lo sabéis Es que por mucho que miras No se sabe Hay muchos animales Que por su morfología O por su color Se distingue el sexo Del macho a la hembra Pero hay muchos otros Como la garza real Que no lo sabes Puede diferir un poco En tamaño Pero no lo sabes Entonces hay laboratorios Hay laboratorios Que por ADN A través de una gota de sangre De una pluma Te dicen el sexo del animal Pero no hay patrones De garza real en cautividad No los tenemos Entonces no sabes Si es macho o hembra Pero si le pasamos el péndulo ¿Sabe lo que es el péndulo? ¿Cómo que si le pasáis el péndulo? ¿De qué me estás hablando? Suena chino siempre Lo del péndulo A ver Si suena chino Vamos Yo estoy seguro ¿El hipnotizador? No, no Vamos a ver Tiene toda una explicación Tiene una explicación Nosotros Cuando te nace algún animal Y lo quieres sexear Pues si tenemos los patrones El laboratorio los tiene Mandamos unas plumillas Y por el ADN Sabemos si es macho o hembra Pero no obstante Antes de todo eso Pasamos el péndulo Y entonces contrastamos Péndulo con ADN Y todas Todas Por lo menos las que hacemos ahí nosotros Acertamos ¿Pero el péndulo qué es el péndulo? ¿Lo conocemos como un péndulo o qué? Tengo lo en bolso, sí Hay que sacarlo Pero tiene que cógemelo ellas A ver, pasa ahí para acá Que pase una Pasa, pasa, pasa Bueno, una o las dos Las dos Yo sí que no Venga, yo os cierro aquí, ¿eh? Ahí quedáis Las patas A ver, con cuidado El ala El pico Agáchale Agáchale un poco Mira A ver El péndulo Bueno, como mucha gente sabrá Hay unos campos magnéticos Que todos tenemos Campos magnéticos Y antiguamente pasaba Si una moneda a los críos A las embarazadas O sonará Todo el mundo tiene que sonar eso Sí, pero Bueno, este es un péndulo Un poco más sofisticado Pero es un péndulo Los campos magnéticos de los machos Nos van a decir Nos van a dar una información Que la transmite el péndulo Y las hembras nos dan Otro tipo de información Entonces, contrastado Todo lo que es sesamos por ADN Y lo sesamos con el péndulo Al 100% Nos da siempre lo mismo ¿Quién es la bióloga? Que todavía Tú eres la bióloga Pero esto tiene alguna base científica O es No sé, a mí me lo está explicando Esta mañana Yo tampoco me lo creía En la carrera no te lo No lo estudiaste No, esas cosas no se ven, ¿no? Pero mira Por ejemplo ¿Cómo se orientan las palomas? De muchas otras maneras Pero la magnetita Que tienen todas ellas A través de los campos magnéticos También el sol Dicen que el olfato Hay demostraciones Que a través de los campos magnéticos A ver, le vamos a pasar el péndulo Sí, vamos a pasarle el péndulo Y buscamos los campos Que tenemos en la cabeza A ver, ponte un poquito Tú más para aquí Para que se vea bien Vale, sí A ver ¿Y ahora? Y ahora el péndulo tiembla Y luego hará Lo que nos hizo esta mañana Que da círculos Y si nos da círculos Quiere decir que es macho ¿Y si fuera hembra, qué haría? Si fuera hembra, haría Hacia atrás y hacia adelante ¿Vale? Y ya está, comprobado Este es un macho Así que lo puedes testar tú mismo si quieres Si quieres comprobarlo tú A ver Lo compruebas tú Lo coges por la bola Lo cojo por la bola ¿Vale? Cógeme el micro Trae Y se lo pones aquí en el pelo Bueno, yo te bajo el pelo Que no te peguen las plumillas Ahí ¿Tienes buen pulso, Leiras? Sí Vale Pues déjalo que tiemble Y que vaya Bueno, no, si te ríes no hacemos nada Ha hecho círculos Bien, pero bien Empezó a hacer círculos La cuestión es Si eso realmente O sea, a los que se lo habéis hecho Habéis conseguido la demostración De que son machos Sí, sí, a todos Vamos, está clarísimo Yo todo lo que hago el péndulo Lo contrasto con ADN Vamos, es que lo hago Lo sé antes de que me llegue el ADN No te muevas Venga, no me muevo A ver, me voy a agachar Venga, anda Pero pues arrímalo a la cabeza Esto va de un lado para otro Ya me mataste Es broma Ya me mataste Tampoco me importa Bueno, bueno, bueno Oye, pues está bien Aprender este tipo de cosas Que desconocíamos Está muy bien Pues a seguir cuidándola A seguir cuidando a Fénix Sí, antes de que se me olvide, Leiras Tengo que mandarle un beso a mi tía Que es la única que tengo Pues por supuesto Aquí, porque tengo otros dos tíos en Canadá Y es mi tía Manola Que está en Avilés, en Llaranes Ahí, ahí, ahí Y seguro que me está viendo Así que le mando un besín a ella Y a todo Llaranes Vale, tía, acuérdate Un día te iré a ver Ya sabes que ando muy liado Y cuando pueda voy a irte a ver ¿Vale? Y los que quieran ver a Gonzalo Y a todos los animales Que son muchísimos Pues ya saben que hay que pasarse Por el núcleo zoológico De recuperar muchas especies Que se encuentran por ahí Desgraciadamente maltratadas Por el hombre Y nuestros amigos De las clínicas veterinarias Terán También se dedican a cuidar animales Animales domésticos A curar animales Y para ello hay técnicas Que les vamos a mostrar Que ayudan hoy en día A que esos animales A que nuestras mascotas Salgan adelante Fíjense